...ese peso para comer como deporte Por lo visto, por lo visto, por lo visto que te acabas de dar cuenta Por lo visto, y como te acabas de dar cuenta, lo estás haciendo deportivamente Porque cuando obtuvo el peso, yo que lo agarró, lo soltó Y podríamos meter, lo soltó, lo soltó Y me ha dicho, mi sini, lo soltó Quię escurries Quię escurries Quię escurries Quię escurries Quię escurries Quię escurries Gracias por ver el video.